El último álbum del grandísimo maestro Michael Blanco y su salsa mayor Recordando el concierto live directamente Brindisi en el Fico Rico Casa de la Música de Massimo Roger El tema que vamos a escuchar es directamente el último álbum Que tiene, que te mueve con ese grande concierto el 30 de octubre No te lo pierdas, eh Fico Rico, Michael Blanco y su salsa mayor ¡Vamos! Un, dos, tres, ¡ah! La salsa mayor de Cuba ¡Ay, Cuba! Somos la salsa mayor Somos la mayor de Cuba Trabajamos para el barcador Diferente Diferente Los, dos, tres, ¡ah! Los, dos, tres, ¡ah! Y aunque no creamos nada ¡No te vas! Somos la máquina ¡Ay! Que bueno Que rico Por eso que hacemos ¡Ay, ay, ay! 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 Son la carrocería, el piano, el piano, el piano, el piano, el piano, el piano. Este es Michael, que tiene y que te mueve. Si hay que me odio, si hay que mirar. Que hay que decir, que tiene la mayor que te mueve. Si hay que ir muy bien. Y como dice Tumba para que suene 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 Tumba para que suene